Soy Temple Grandin, zoologa, etóloga y profesora de comportamiento animal en la Universidad Estatal de Colorado. Soy una gran defensora del bienestar de los animales, sobre todo en la industria ganadera. He reformado mataderos y ranchos a lo largo y ancho de los Estados Unidos, en defensa de una vida y una muerte digna para los animales. Por mi autismo, sé que el pensamiento de una persona como yo es una especie de apiadero entre el pensamiento animal y el humano. Por eso he profundizado no solo en la etología, sino también en la neuropsicología.